Los trabajos en obras que se llevan a cabo en el municipio de Pasto vienen generando importantes vinculaciones laborales en todos los actores de la construcción. La infraestructura adelanta un gran papel porque cada obra que se reactiva es generación de empleo. Cada convenio que se firma es la oportunidad de que 5, 6, 7 hogares por convenio tengan trabajo. Y eso realmente enaltece a la administración del doctor Germán Chamorro porque él la tiene clara que para la reactivación económica, primero generar obra pública en condiciones de especificaciones técnicas superiores, como por ejemplo vías. Pero hay actividades que tranquilamente las puede hacer el maestro, las puede hacer un oficial, las puede hacer una mano de obra no calificada. Y por eso la visión que él tiene es adelantar un sinnúmero de convenios, tanto en la parte de mejoramiento vial con adoquín, en el tema de deportes, en el tema de cultura y además un plus muy importante que es el tema del mantenimiento vial con mano de obra. Se van a firmar dos convenios en dos tramos importantes de nuestros corregimientos para reactivar la economía, adelantar un convenio con la Junta de Acción Comunal y que se siga generando empleo. Por ello, la administración municipal a través de la Secretaría de Infraestructura adelanta un gran número de obras en zona rural y urbana del municipio que traen importantes beneficios a la comunidad de Pasto. Vamos a continuar con el Canchala Mocondino, es una obra de regalías, alrededor de 6 mil millones de pesos. La generación de empleo aquí con esta obra ya cuando inicie serían 40 empleos, que me parece una situación que le aporta mucho a la sociedad en estas condiciones. Seguimos con el tema de San Pedro Mapachico, una obra que está terminando. La administración pasada financió todo el tema de la vía y el señor alcalde financia todo el tema del urbanismo. Le adiciona más o menos a este contrato 240 millones para tener las franjas laterales de andenes. Y esto ustedes saben que para la seguridad del peatón es muy importante. En paralelo a esto, estamos en este momento terminando Altamira, Tamasagra. Estamos colocando base, la próxima semana ya se hace el pavimento. Una obra del caicedo, 50 metros también, que la comunidad lo solicitaba muchísimo. Y seguimos avanzando. Estamos planificando ya el lunes a iniciar la obra de la calle 13 de La Paz, un sector que lo han solicitado mucho, como la intervención de la carrera 26 en la cuadra frente al éxito. Entonces, infraestructura no para. Y como le digo, con el mensaje claro, reactivación económica y generación de empleo. A estas obras se le sumarán los proyectos que serán aprobados, previamente presentados por las Juntas de Acción Comunal, dentro de los convenios solidarios.